Con éxito hemos podido arrancar lo que es el torneo interno denominado Copa Mundial Qatar 2022 en las diferentes categorías, pudimos arrancar en Fútbol 7 en la categoría Sub 5, 6, 7, 9 y 11 y en Fútbol 11 en la categoría 13, 15 y 19. Aproximadamente se jugaron 50 partidos en los diferentes campos deportivos aquí en la Academia Tahuichi. El campeonato va a tener una duración de unos dos meses, se lo está realizando previo al Mundial y previo también a lo que va a ser el Mundialito Tahuichi Paz y Unidad en el mes de enero, es una antesala a ese torneo y bueno tiene como objetivo que los niños después de entrenar de lunes a viernes puedan competir por los fines de semana y un poco desarrollar más todo lo aprendido durante la semana. Este sábado vamos ya con la segunda fecha del torneo y así todos los fines de semana iremos jugando como manifiesto por unos dos, dos meses y medio lo que pueda durar el torneo son aproximadamente entre 8 y 10 fechas que se va a jugar por categoría. La verdad que muy bien, muy divertido y una oportunidad más para que nosotros podamos mostrar de lo que estamos hechos.